Ok, tenemos aquí la luz encendida, tenemos el aire prendido, le estamos creando consumo al vehículo Ok, tenemos aquí, este multímetro que está colocado en los terminales de la batería Tenemos 14.5 voltios y después hasta 15, ya vas a ver Tenemos 14.6 y tenemos allá 13.40 Ok, 14, Emma, vamos a traerte para acá. Ali, por favor, traigo para acá ¿Qué pasa por allá? ¿Qué pasa por allá? Bueno, aquí mismo puede ser, tiene razón, está mejor Ok, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos los dos señores Aquí tenemos Ok, yo en este momento, yo le voy a dar a Ali Mi compañero Le vamos a dar stop a los dos multímetros Y vamos a ver cuánta diferencia de voltaje hay Para que vean entre la lectura de un multímetro y de otro Le damos aquí Stop y stop Tenemos Si tenemos 14.72 Menos 13.47 ¿Cuánto da eso? Da Un voltaje de 1.30 Aproximado Tenemos Allá está recibiendo la computadora 1.30 voltios menos Que lo que refleja Entonces la computadora está tratando de mantener este voltaje Que hay voltaje óptimo para trabajar 13.5, 13.8 Pero en realidad tenemos 14.7 Y a veces se basta más Se basta 16 Vamos para aquí, disculpa, otra vez Apagamos aquí, lo vamos a encender Apagamos aquí, lo vamos a encender Ahí tenemos Hay una diferencia de casi volta y medio Ahora vamos a hacer una caída de voltaje Al que el señor Digamos verdaderamente cuánto voltaje se está perdiendo Ok Ok, Ali Va a agarrar El multímetro Este que está aquí Este por el momento lo vamos a quitar Vamos a poner aquí Dame el cable negativo del multímetro Al positivo de batería Vamos a hacerle caída de voltaje ¿Qué tenemos aquí? Señores, una caída de voltaje de 1.4 voltios Volta y me está perdiendo, mi amigo La caída de voltaje tiene que ser 100 milivoltios 100 milivoltios es lo permisible Esta diferencia vuelve loco la computadora Vuelve loco a todo La computadora está haciendo su trabajo El alternador está haciendo su trabajo La computadora está exigiendo más bien Ahorita que vemos Sobre voltaje Ok Y una diferencia de 1.4 voltios está perdiendo No puede ser Vamos a ver dónde está el robo de corriente Dónde está el verdadero robo de corriente Hacia el sistema Vamos a ver